Guía Hitman 3. 17 consejos esenciales para convertirte en un maestro asesino. Hitman 3, la última entrega de la trilogía World of Assassination, ya está a la venta y no solamente es un excelente juego que además sirve como web en caso de tener ya comprado Hitman. 2016, Hitman 2, sino que está siendo un éxito en ventas, siendo el lanzamiento más vendido de la saga, sea por uno u otro motivo. Seguramente habrá muchos nuevos reclutas en la agencia que estén dando sus primeros pasos como asesinos profesionales encarnando al Agente 47. Especialmente para ellos, aunque también para aquellos que quieran mejorar el nivel de maestría de cada nivel, vamos a compartir una serie de 17 consejos y trucos para ser el mejor maestro asesino y ganaros un merecido ascenso en la ICA. Tómate tu tiempo para aprenderte cada nivel. No te sientas mal por no saber qué hacer. Una gran parte de tu tiempo inicial en un nivel lo dedicarás a hurgar, a aprender el diseño, dónde puedes y dónde no puedes ir, y simplemente resolver las cosas. Esta es una excelente manera de aprender el diseño, descubrir habitaciones, encontrar historias de misión y obtener mucha información y elementos que puedes usar más adelante. Guarda la partida a menudo, usa las ranuras de guardado manual. Si estás a punto de intentar hacer un movimiento atrevido, hacer un guardado personalizado antes te ayudará a evitar tener que volver a jugar los últimos 10 minutos y depender de los guardados automáticos. Poder recargar rápidamente conduce a más experimentación, lo que significa que probarás más y aprenderás más. Activa los subtítulos. No es una decisión basada en el hecho de que el juego no llegue doblado al castellano, sino que los subtítulos pueden hacer que Hitman 3 sea mucho más cómodo de jugar, especialmente si eres un aprendiz visual. Con ellos activos, puede ser más fácil asimilar y recordar información importante como tareas, nombres de personajes y especialmente contraseñas que debes ingresar más tarde, importa tu progreso de Hitman 1 y 2. Si jugaste a Hitman 1 o 2 en la misma familia de plataformas que tu copia de Hitman 3, puedes usarlos para desbloquear sus niveles en Hitman 3 sin coste adicional. Además, puedes importar tu progreso de Hitman 2, y el paquete de misiones de legado que representa a Hitman 1, a Hitman 3. Esto puede ser muy útil ya que muchos de los desbloqueos son increíblemente útiles en los niveles, como las ganzúas, para saber cómo hacer esto. Visita la página oficial de IOI para saber cómo obtener Hitman 1 y 2 en Hitman 3 e importar tus progresos. Haz primero las historias de misión. Hay literalmente cientos de formas en las que puedes matar a tus objetivos en Hitman 3, hasta el punto de que puede resultar confuso como se supone que debes hacerlo. Es mejor buscar y seguir primero las historias de misión principales, estas ofrecen las formas más directas, y a veces espectaculares, de matar a tu objetivo. Proporcionándote las herramientas que necesitas para hacerlo en el camino de forma más guiada, las historias de misión también le presentará las rutinas, peculiaridades y hábitos del objetivo, lo que te será muy útil si desea volver a intentar formas más experimentales de eliminarlos de formas más complejas y o entretenidas. No tengas miedo de experimentar y cometer errores. Aprender que funciona y que no es parte de jugar a Hitman, y tendrás que aprender estas cosas si quieres conocer los niveles y lo que puedes hacer para navegar por ellos y salirte con la tuya asesinando a tus objetivos. Coge cada objeto que veas. Juma, coge todo. El agente 47 no tiene un límite de inventario, así que no te preocupes por recoger todo lo que no esté clavado a menos que despiertes sospechas. Puede ser útil más adelante, no querrás encontrarte con la oportunidad perfecta para eliminar a un objetivo sólo para darte cuenta de que no tienes la herramienta que necesitaba. Los desafíos se quedan guardados al cargar una partida. Como a cada nivel de Hitman 3 tiene una gran cantidad de desafíos, incluidos asesinato, exploración, hitos y más, y muchos de ellos requieren manejar una situación particular de diferentes maneras. Afortunadamente, Hitman 3 tiene la amabilidad de recordar estos logros, sólo se olvidan cuando regresas al menú principal antes de completar el escenario, por ejemplo. En Dubai hay un desafío por matar a un objetivo con veneno y otro por apuñalar a Carlin Graham con su modelo dorado de plataforma petrolera. Ambos se pueden lograr en la misma parte del nivel con exactamente el mismo enfoque. En lugar de pasar por toda la misión dos veces, guárdalo y luego mátalo con un método antes de volver a cargar y probar el otro. Cuando finales completes el nivel, ambos desafíos se acumularán. Explora usando el mejor disfraz de cada nivel. Mientras pasas el tiempo husmeando, puedes encontrarte con un disfraz que te da acceso casi total a cualquier lugar del nivel como el guardia del ático en Dubai. Una vez que esto suceda, es posible que desees guardar y luego recorrer todo el nivel, recoger elementos, explorar habitaciones y abrir atajos que se recordarán para partidas posteriores. Usa frecuentemente la visión de instinto. La visión de instinto de la gente 47 es una de las herramientas más valiosas que tienes, principalmente porque te permite mirar a través de las paredes y ver lo que están haciendo otras personas. Y si son detectores que pueden verte a pesar de tu disfraz. Esto puede ser increíblemente útil mientras te escabulles. Como determinar cuando no hay un guardia presente para que puedas pasar a hortadillas, también es muy útil para seleccionar objetos pequeños como llaves, monedas y veneno para ratas. Por lo que cuando exploras una nueva área, querrás usarlo para ayudar a identificar las cosas que puedes recoger. Conoce las debilidades de tu disfraz. Los disfraces son formas increíblemente útiles de infiltrarte en tu camino hacia el objetivo, pero tienen una serie de peculiaridades que cambian según cuál estés usando. En primer lugar, ciertos NPCs conocidos como detectores podrán notar que el agente 47 está disfrazando y están marcados con un punto blanco en el minimapa y sobre sus cabezas. Quien puede identificarte variará según el disfraz, pero puedes mezclarte en grupos de personas o camuflarte con algunas acciones para evitar su atención. Deberás prestar atención a cualquier persona que pueda trabajar o interactuar regularmente con el personaje de quien estás disfrazado. En segundo lugar, diferentes disfraces pueden acceder a diferentes áreas. Por ejemplo, en el nivel de Dubai, sólo los trabajadores de mantenimiento pueden ingresar a las salas de suministros, mientras que el personal de eventos no puede. Permanece atento al minimapa para ver los carteles de advertencia. Entrar sin autorización significa que tienes la oportunidad de marcharte si te pillan, pero las áreas hostiles significan que te dispararán en cuanto te vean. En tercer lugar, muchos disfraces tendrán una lista de artículos ilegales que no se les puede ver sosteniendo, normalmente armas letales como pistolas y cuchillos. Puedes ocultarlos manteniéndolos dentro de tu inventario y sólo sosteniéndolos cuando nadie esté mirando. Sin embargo, si te cachean serán descubiertos, mata a los no marcados como objetivo sólo como último recurso, juegas como un asesino profesional en Hitman 3, y eso significa que tienes objetivos específicos que matar. Incurres en una fuerte penalización de XP si matas a alguien que no sea tu objetivo, así que trata de evitar hacerlo si puedes. Algunos cambios en los niveles son permanentes. Coma en determinadas situaciones, puede abrir puertas, pozos, escaleras y otros objetos con elementos específicos para ampliar tu acceso a través del nivel. Estos cambios son permanentes, incluso cuando regresas al nivel, dándote más posibilidades. Por ejemplo, en el nivel de Dubai, puedes usar una palanca para bajar una escalera desde el ti de golf hasta un cuarto de almacenamiento que tiene la pelota de golf explosiva. El cable de fibra es siempre un arma letal. Puede que esto no sea del todo obvio hasta que lo hagas por accidente, pero el famoso cable de fibra es un arma letal que matará a la persona con la que la uses por estrangulamiento. ¿No hay opción de desmayo? Las monedas no son la única forma de distracción. Si bien las monedas son la forma obvia de distraer a las personas, otros elementos pueden funcionar igual de bien siempre que hagan ruido, como los martillos. También puedes hacer cosas como encender aspiradoras o tocar las cajas de fusibles para atraer a alguien a un punto específico, espera hasta que los objetivos desactiven distracciones. Como una forma común de acercarse sigilosamente a alguien es toquetear algo, como las luces o una aspiradora, lo que atraerá a alguien para que vuelva a la normalidad. Querrás eliminarlos después de que restablezcan las cosas, si te mueves antes, corres el riesgo de que alguien más venga a hacerlo él mismo, lo que significa que puede ser pillado infraganti. Haz un para escuchar más claramente las conversaciones. Si no tienes nada en las manos del agente 47, puede pulsar el gatillo izquierdo para ampliar su vista. Esto aumentará el volumen de las conversaciones a la vista, haciéndolas más fáciles de escuchar sin subtítulos. Para guardar un elemento, presiona arriba en la cruceta.